El fin de semana tuvimos el último provincial que se realizó en Rosario y bueno, las chicas, gracias a su esfuerzo y su dedicación, obtuvieron lugares en el podio y gracias a eso clasificaron al nacional. Bien, estábamos hablando por ahí fuera de cámara que son varias instancias de los provinciales y bueno, a lo largo de todas esas instancias ellas tuvieron muy buenos resultados y por eso la clasificación. Exactamente, son tres torneos provinciales, de los cuales los dos mejores son los que te posicionan para ir al nacional. Ellas en todas las oportunidades pudieron subir al podio, así que bueno, podemos llevarla al nacional ahora. Me acuerdo, Juli, que años pasados hablábamos de que había alguna chica que les clasificaba dos, en este caso son tres, pero evidentemente algo se está haciendo bien. Sí, la verdad que ellas le ponen mucha garra a todo y bueno, hay una de las chicas que ya les va a contar, pero es el tercer año que se va a un nacional, otra es el segundo y otra, bueno, ahora de grande es el primero, pero bueno, siempre sumando y la verdad que estoy muy contenta por ellas porque yo veo el sacrificio que hacen y es de gran gratitud verlas crecer tanto. Y también de alguna manera por estos resultados provinciales marca de que el trabajo en Central es uno de los mejores a nivel provincial. Estamos hablando de algo tan grande como Santa Fe y que acá en Central tengamos gimnastas de este nivel. Exactamente, vos sabés que estuvimos muy emocionados el fin de semana porque las nombran y dicen es campeona provincial y las nombran es su campeona provincial, entonces es muy emotivo, la verdad que el esfuerzo vale la pena. La última, Juli, antes de hablar con ellas, ¿cuándo va a ser este nacional y en qué provincia? Esta vez nos vamos a Tucumán, que todavía no está definido dónde, pero sabemos que es en Tucumán y nos vamos en noviembre aproximadamente del 15 al 18. Perfecto, perfecto. Vamos a hablar con las gimnastas en cuestión, Ana Clara, Clara y también Vicky, Vicky, que bueno, cada una me va a comentar lo que ha sido su fin de semana, algunas con experiencias nacionales y otras no tanto, o por ahí han tenido una o dos experiencias, pero cada una me va a contar. Bueno, arrancamos por Ana Clara, primero decime cuál es tu edad. Yo tengo 14 años. Y cuando hablábamos fuera de cámara me decías que tuviste una experiencia en un nacional cuando eras chiquita, pero bueno, me imagino que esta segunda experiencia que vas a tener va a ser muy linda. Sí, sin duda, y aparte con ellas que compartimos todo el tiempo en clase, estoy más con ellas que con mi familia y es como, nada, muchos sentimientos encontramos, pero mucha alegría. ¿Cómo fue tu experiencia en este año? ¿Cómo te sentiste en este provincial? Tuviste, bueno, evidentemente muy buenos resultados. ¿Cómo fue tu puesto final? Quedé primera en la provincia y para pasar al nacional quedé octava. Y sí, hermoso. Fue un año de muchas experiencias, resultados inesperados, pero feliz, porque se ve que todo el esfuerzo, el compromiso de la Juli, de nosotras, que le ponemos tanta agarra y que lleguemos a lograr algo tan hermoso como ir al nacional. Es una experiencia muy, digamos. ¿Con qué expectativa vas a ir al nacional? Muchas, vamos con todas, para dar lo mejor de nosotras y darle un puesto a la Federación Santa Fecina, como puede ser, salir en el podio. ¿A quién le querés dedicar este gran resultado que tuviste y esta experiencia tan linda que vas a vivir? A mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y sobre todo a Juli y a mis compañeras que siempre estuvieron cuando las frustraciones o algo que te llevan a llorar, pero siempre están ahí para ayudarte y superar todo eso y hacerte saber que, más allá de lo que pase, que podés quedar bien o que te pase algo, que te caigas, pero siempre van a estar ahí para llorar. Vamos a hablar con Clara. Clara ya ha tenido, creo que este es su tercer nacional, ¿es así? Sí, sí, es el tercero. Bien. ¿Cuál es tu edad, Clara? 15 años. Ya 15 años, tres nacionales. Bueno, ¿qué se siente volver a clasificar? Otra vez vivir una experiencia que me imagino que, bueno, ya lo hemos hablado, para vos ha sido realmente algo muy lindo. Sí, a mí, o sea, yo no me lo esperaba porque ya es el tercero y, o sea, a mí me encanta, me encanta, me llena de felicidad y más estar con amigas porque yo, con Vicky ya había ido a un nacional, pero con Anitta no y, o sea, yo con Anitta es como, vivimos siempre juntas y, o sea, me llena de felicidad pasar con ellas a un nacional y, bueno, y más siendo el tercero. Bien. ¿Qué se siente estar en un nacional? Por ahí ellas también lo han vivido, pero ¿qué se siente? ¿Qué tiene de especial estar en una competencia de esas características? Y como que siento que ya es un nivel más, como que ya es el último y como que ya es más avanzado, ya pasamos a los otros, es como que más lleno, más alegría, porque ya pasaste, ya te sentís más feliz. Es como que el que tiene más felicidad, más lo sentís. Seguro. Me decías que, bueno, este es tu tercer nacional, ¿cómo fue tu resultado en este año? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este 2023? La verdad que en los tres muy buen resultado, en el último quedé segunda en la provincia y quinta, no, sexta pasando al nacional, pero en los tres re bien resultado. Por último, ¿a quién se le dedica este gran resultado y esta nueva clasificación al torneo? Y a mi familia y mayormente a todos los que me estuvieron apoyando y me estuvieron acompañando en la gimnasia desde siempre y los que estuvieron para mí siempre. Vamos a hablar con Vicky. Para Vicky, creo que este es su segundo nacional, ¿es así? Sí, mi segundo nacional. ¿Cuántos años tenés, Vicky? 16 años. Bueno, comentame qué se siente volver a clasificar a un nacional. Habías clasificado, me parece, casi dos años atrás y otra vez lo hiciste y me parece que lo lindo de esta experiencia es que lo haces con amigas. Sí, sí. Pasé en 2021, así que bueno, mucha felicidad. Uno de los objetivos de este año, cuando nos evaluamos para ver en qué nivel nos poníamos, era me pongo en este nivel pero me pongo las pilas y paso al nacional. Y bueno, por suerte se pudo dar. En mi categoría somos menos que en ellas, entonces mi objetivo era entrar dentro de las seis primeras. Y bueno, por suerte pude. Y bueno, me llena de felicidad ver que pude lograr mis objetivos. ¿Cuáles fueron tus resultados en los provinciales de este año? El último, en mi división, quedé tercera. Y para pasar al nacional quedé cuarta. Y en los otros también, más o menos esas fueron las posiciones. Le pregunté un poquito a las chicas, pero te lo pregunto a vos también, por la primera experiencia que tuviste, qué se siente estar en un nacional, en una competencia de esas características. Y no, la verdad que es muy lindo saber que sos una de, dentro de tu nivel y tu categoría, sos dentro de las mejores de tu provincia. Es muy lindo y poder representar a tu provincia. Es algo que es muy lindo y se siente re bien, re hermoso. La última que te hago, ¿a quién le querés dedicar este gran resultado que tuviste y esta clasificación al nacional? Y bueno, mi familia que me bancan en los horarios de gimnasia, en todo esto acá. Y bueno, la gente que siempre apoya y eso.